Contento, como dije antes, un gran desafío para mi carrera, así que feliz por llevar un club tan grande como Independiente. ¿Cómo se dio esto en las últimas horas? ¿Fue un llamado rápido? ¿Hablaste con Domínguez? Sí, fue todo muy rápido. Ya había comentado antes que no se sabía mucho de mi situación, a raíz que se supo un poco de la situación de mi salida de defensa, se empezó a mover todo rápido. Se dio así, llegó lo de Independiente, la verdad que me sedujo, hablé con Eduardo, que también fue parte fundamental para tomar la decisión. Así que como te digo, contento, feliz de estar en Independiente ahora. ¿Qué te dijo Eduardo Gabriel para que no dudes y tome la decisión de venir Independiente? No, nada, hablamos más que nada del tema futbolístico que era lo que correspondía y me dejó muy tranquilo en esa parte, en ese aspecto. Ya cuando uno se siente tranquilo y confiado de lo que viene y cómo se va a trabajar, es más fácil por ahí para tomar una decisión. Si Domínguez lo decide, ¿estás para jugar el próximo lunes? Esperemos que sí, no sé, eso dependerá de él y de que los papeles yo dejaste a disposición. ¿Qué rápido fue todo? ¿No te dio ni tiempo a procesar o no? Estás en un equipo grande con mucha gente que pelea, que tiene exigencia, no tuviste tiempo para pensarlo. No, la verdad que no, como dije recién, fue todo rapidísimo. En un principio mi idea era salir del país, se dio todo muy muy rápido con el tema Independiente y bueno, había que definirlo, no tuve duda y lo tomé con mucha alegría a esto de llegar a un equipo grande y la verdad que para mí es un desafío enorme. Y por lo que conoces de Independiente, obviamente viéndolo desde afuera y el plantel que tiene, ¿qué aspiraciones tenés? No, como si lo acepté porque creo que hay un buen plantel, un buen cuerpo técnico, creo que tenemos un equipo como para competir. Creo que ahora es cuestión de trabajar y empezar a sumar minutos y ir encontrando la idea del técnico. Este tiempo jugaste en varias posiciones, ¿vos en cuál te sentís más cómodo? Sí, sí, la llegada mía de defensa y más de la mano de Beka me ha transformado un poco como jugador. Estuve jugando mucho de doble contención, quizá por ahí largándome un poco más el ataque, pero dándole mucha importancia a la parte defensiva en el esquema de Beka. Y hoy yo creo que me encuentro en un muy buen momento, por ahí con esa variante de posiciones, más adelante, más atrás, más defensivo, atacando, creo que le puedo aportar mucho al equipo. Recién decías que tenías idea de jugar afuera. ¿Cuál fue la clave para elegir Independiente, este Independiente? La clave es la institución. Club grande, como te dije recién, me ha tocado en mi carrera pasar quizá por clubes más desapercibidos. Hoy se abrió la puerta de venir a un club tan grande como Independiente y la verdad que no lo dudé. ¿Cuántos mensajes recibiste en las últimas horas después de que salió la noticia? No, miles, miles. La verdad que pasé del anonimato a que me hable hasta mi mamá, que hacía mucho que no me hablaba. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.